no me encanta y no puedo ya abordar ni coser que haya sido mi hobby toda la vida, en los ratos que tenía libres, pero ahora soy una mujer distinta, distinta. ¿Crees que la película es como un legado, que tú dejas un legado? Bueno, pues hombre, un legado pues a una historia de una persona que ha pasado por esos momentos difíciles, los momentos de la transición, los momentos de la democracia, los momentos incluso religiosos. Pero tú no eres creyente. No soy creyente, no. O sea, no soy creyente en lo que digo en la película, no lo voy a repetir aquí por si alguien es... O sea, no quiero ayudar a que nadie pierda su fe, ¿entiendes? No quiero ayudar al contrario porque a mí me ha ayudado mucho en virtudes, en paciencia, en humildad, en entrega a los demás. Todo eso me ha servido para mucho, mucho. Y lo tengo ahí, tengo que agradecerlo a la religión. Pero no soy creyente en el aspecto de que no creo que Jesucristo sea Dios y nada más. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Y de tu hijo Gustavo, que es cineasta, ¿tú has sido, o sea, has confiado en él? ¿Por qué has dicho, bueno, Gustavo, por qué no...? Gustavo es un artista completamente desde que era niño, pero un artista tremendo. Cuando yo en la guardería faltaba una niña porque se había puesto enferma y tenían que belear en parejas. Gustavo salía de sevillana, de gallega y de todo, siempre vestida de niña. Tienes que hacer una película sobre esto. No, ha sido un artista siempre. Se ha sublevado con muchas cosas. Yo lo vestía buenísimo, haciendo juego la camiseta con esto y con las puntillas y se callaba. Y cuando había terminado, se lo quitaba todo. Y entonces se ponían las cosas a su gusto, que no tenían nada que ver con el gusto mío. Bueno, entonces, siempre ha sido artista, muy artista. Y además es muy bueno, que es estupendo. Lo que más me quedo ahora que ya estoy cerca del momento importante de mi vida, que es el final de mi vida, pues ahora me quedan los maravillosos de mis hijos. Son maravillosos. Desde luego, estoy atendidísima en cada momento, en cada instante, afectivamente, físicamente, médicamente, todo. Y eso, pues quizás sea herencia de su padre, que es una persona magnífica, con unas virtudes extremas. Yo sí no sé tener alguna, pero tengo mucho temperamento. Tengo mucho temperamento. Temperamento, energía, una hiperactividad, porque, claro, el otro día, con Pablo y con Nadia decíamos, bueno, es que hay frases que repetimos constantemente de la película. ¿Cómo que cuáles? Yo soy masona, Antonio soy masona, o todavía soy de falange. Bueno, es que, o sea, quiero decir que no paras de hablar. Políticamente eres muy subversiva. Soy de falange porque no me he dado de baja. O sea, yo ni siquiera sabía que en aquellos momentos ser falangista estaba muy bien. Estaba en otro momento. Yo ahora, claro, no comunico con las ideas de falange, en absoluto. Alguna por ahí, no sé, los latifundios, los minifundios, puede que sí, pero en los demás, pues no. Y he cambiado, claro, lógicamente. Soy demócrata y soy, como si, una mujer moderna. ¿Y cómo ves este país? ¿Cómo ves este país ahora mismo? ¿Cómo lo veo? Pues un poco revuelto. Un poco revuelto, pero en el fondo yo creo que bien, muy bien, muy bien. Yo creo que todos nos hemos superado mucho. Yo creo que vamos a mejor todos. La juventud, sí, mira, la juventud es muchísimo más sana que nunca. En general, creo que ha mejorado muchísimo desde que yo era joven, ha mejorado en todos los aspectos. Son más sanos, somos auténticos, más veraces. Entonces, los matrimonios igual. Pues si un señor no te va, pues te separas y punto. Porque tienes que estar aguantándolo toda la vida. Yo porque he tenido suerte. Y sin embargo, antes, ¿qué pasaba? Las pobres señoras aguantaban hasta la muerte. Porque además tampoco tenían medios económicos para vivir. Pero ahora todas las mujeres tenemos medios. Todos. Yo a los siete años de casada, pues no es que no me sintiera feliz en el matrimonio, pero que tanto piso esto de la iglesia. No, no, era lo mío. Lo mío era mi profesión y mi vocación para lo que había estudiado. Y como además pensaba tener doce hijos, pues entonces puse el jardín de infancia para tener a mis niños allí. Pero hoy día las mujeres son estupendas. Son, en general, hemos mejorado muchísimo. España ha mejorado. Hay libertades. Cada uno dice lo que quiere. Va uno en el autobús, me acuerdo una vez, ya tanto de los comunistas. Con toda libertad. Pues es estupendo. Y no me digas de los gays o de los maras. Es estupendo. Es verdad. Oye, estupendo. Hoy han aprobado, no sé en qué país. En Australia. En Australia. Oye, no me digas que no es estupendo. Yo soy muy amiga de ellos. Me encantan. Y te hace ilusión el estreno, ya que por fin la película llegue a los cines, todo este lío de periodistas que te conozcan. Estoy alonadada. No soy consciente de nada. Estoy como atontada. Porque yo, ¿cómo iba a creer yo esto? Nunca lo he creído. Y ahora incluso, pues tampoco lo creo. Me dejo llevar y digo, pues qué bien. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. No me conocen profundamente. Porque a lo mejor si me vinieran todos los días... Bueno, en realidad yo no soy graciosa. ¿Ah, no? Yo creo que no soy. La gente se pasa bien conmigo. Las amigas y todo. Cuando voy a... Que vengan Julita. Pero yo no digo más que barbaridades a veces. Porque eres sincera. No, no, soy muy sincera. Yo no puedo hablar con los amigos porque los amigos dicen chistes verdes y nunca los entiendo. Ahora los entiendo. ¡Hombre! Ahora los entiendo y me río. Pero yo no entendía nada porque era cara de tonta. Pero ahora los entiendo y estoy muy contenta de entenderlos. ¿Y no te importa que te vayan a reconocer por la calle todas estas cosas? Pues ya me han reconocido, don San Sebastián. Me han reconocido. Claro. Oye, sí. Pues no sé qué te diga. No sé. Claro que me hará ilusión. Pero es una ilusión que no va conmigo porque yo no he recibido tantos halagos. No sé. Me quedo con un poco atontada. Pero verdaderamente es maravilloso. Sobre todo que a mis 82 años es que he tenido suerte en la vida. He tenido mucha suerte. Porque todo lo que he propuesto me ha salido muy bien. Y en esto no lo he propuesto. Ha sido Gustavo. Pero como Gustavo es mi hijo y yo me propuse tenerlo, pues resulta que ha sido él el que me ha elevado a este grado. A este grado que yo no lo comprendo desde el lugar como hemos sido a distintos países. Y he visto que yo creía que haría gracia más en España, que tenemos un humor más distinto, ¿verdad? Pero que una persona en el extranjero, hablen de José Antonio, que no saben quién es. Que hablen de muchos temas. De las croquetas que soñaba. Oye, no saben la lata que me han dado las croquetas, ¿eh? Mucha lata. Muchos sueños. Y además se estaban mal hechas porque se leían la carne a trocitos por los lados. Es horrible, ¿verdad? Horroroso. Horrible. Y como en aquella época mía, muy falangista, pues estaban todo el día hablando de José Antonio. Y además me tuve que examinar de los 23 puntos de la falange. Y me lo sabía de memoria. Todo me lo sabía. Y pues estaba un poco sesionada, ¿no? Pero bueno, ahora ya que los tiempos han cambiado, yo soy demócrata pura. Purísima. Y un poco, a mí hay una cosa que me fascina, que es algo que yo siempre le riño a mi abuela porque hace un poco lo mismo. Claro, tú en un nivel superior, que es lo de acumular cosas, guardar cosas, recoger cosas. No, 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 pero que es verdad que comparada con mi generación, o sea, que hay una gran diferencia. Porque yo lo tiro todo. Y mi abuela y mi madre lo guardan todo. Yo lo puedo tirar. Hoy he estado guardando una cantidad de cosas que he dicho, pero ¿para qué las guardo? Para ser feliz. ¿Ah, sí? Sí, soy feliz. Porque abro un cajón y digo, Dios mío, en el año tal que empecé a hacer cercetitas o los vestiditos de las muñecas. Entonces, mi casa, el día que me muera me dará, uy, me muera, cuando me haga vieja, si me da pena que no me llevarán a ninguna parte porque no me llevarán, es dejar mi casa. Mira, un cuadro, Antonio, con el martillo y la escalera, y yo, no más arriba, más abajo, la derecha, la izquierda, esta no encaja. O sea, es una casa muy vivida y las cosas son muy vividas. Y entonces no puedo prescindir de ellas. Esta es mi casa, es mi mundo, es mi vida y no tengo síndrome de diógenes porque estos días me lo he estudiado, lo del síndrome de diógenes. Y yo no tengo nada de diógenes. A pesar de tener un cuadro que teníamos de diógenes, que por cierto se rompió, al cogerlo, ¡pum!, se estalló. Digo, pues muy bien, roto todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a hacerle la entrevista a Gustavo para la radio. Gustavo, siéntate aquí. Y muchísimas gracias, Julita, eres un amor, ¿eh? Oye, por favor, vosotras que sí, que vamos, un encanto que soy llegar aquí a mi casa como si fuera la casa de un príncipe. Y tú que lo digas, es preciosa. Sí. Bueno. Es preciosa. No, quédate aquí. Cogemosla. Sí, coge. Treme, treme la grabación.